Hola preciosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y a este vídeo que va sobre el embarazo, el embarazo semana a semana y hoy vamos a comentar desde la semana 9 hasta la semana 13 que fue la semana pasada hoy entro, sí justo hoy, entro en la semana 14 así que bueno, han pasado un montón de cosas, seguramente algunas de ellas las estéis viendo en el título de este vídeo pero han pasado cosas heavys y ya me he llevado el primer, segundo susto del embarazo o sea que bueno, os tengo mucho, mucho que contar, así que vamos a empezar ya bueno, primero de todo, antes de la eco de las 12 semanas, ¿vale? sabéis que os dije que me iba a costar un montón esperar hasta la semana 12 porque claro, acostumbrados a ir cada semana a la clínica de fertilidad que nos hicieran una eco claro, tampoco se veía aún el bebé en sí, grandote, con su cabeza, con su naricita, tal pero digo el bebé porque aún no se sabe el sexo, ¿vale? o sea, yo esto os haré un vídeo aparte entonces bueno, antes de eso, antes de la eco tuve la primera analítica del primer trimestre de embarazo te hacen tres, una por cada trimestre entonces bueno, en la analítica me salió todo bien me salió riesgo de preeclampsia bajo lo de la tensión alta en el embarazo, súper bien pero me salió riesgo de que el bebé viniera con síndrome de Down medio y como me salió en medio, me sugirieron que si quería, era opcional si quería, me podía hacer una analítica concreta para ver algo del tema genético y saber creo que me dijeron con un 99% de fiabilidad que todo va a estar bien o que hay algún problema en realidad, ¿vale? claro, yo ahí me acojoné, literal y dije, bueno, vamos a ver, no sé sea lo que sea también, igualmente yo lo voy a tener o sea que, es que me da igual entonces fui, me dieron cita a los dos días me hicieron la analítica de sangre no han tardado nada en darme los resultados o sea, han tardado siete días cuando me dijeron entre 10 y 15 días o sea que muy bien de hecho me llamaron ayer por la mañana y me dijeron que estaba todo bien o sea que no hay, es un riesgo bajo en realidad o sea, no, es por el tema de mi edad que a veces por estadística, pues, en fin sale un poquito más alterado pero que está todo perfecto otro día tuve que ir a urgencias porque con la primera visita de la matrona esto no sé si os lo conté o no pero bueno, perdonadme si me repito en la primera visita con la matrona me salió la tensión súper alta o sea, 19,9 o así o sea, fatal y me la midieron un montón de veces no me bajaba en todo el rato de como 45 minutos de cita no me bajó y me bajaron a urgencias y estuve allí hasta que se me bajó entonces bueno, eso fue uno de los primeros sustos y aparte el otro susto fue precisamente el mismo martes pero de la semana pasada que por la noche a las 12 de la noche 12 y cuarto o así me levanto se me apeteció un montón habíamos cenado hace rato se me apeteció un montón gazpacho y me levanté pues como me suelo levantar o sea, haciendo un poco la croqueta estaba en el sofá para no hacer fuerza en plan abdominal con la barriga entonces me giré un poquito me levanté normal voy a la nevera cojo el gazpacho estoy cogiendo un vaso y de repente me noto que algo me baja por abajo y yo uy, ¿qué pasa? claro, me miro enseguida me asusté y eran goterones de sangre gigantes y rojos rojo rojo como si me acabara de venir la regla como en el primer día pues exactamente igual claro voy corriendo ajos y le digo cariño, estoy sangrando estoy sangrando y claro le digo no es poca cantidad claro, se lo enseño no sé para tener un poco entre los dos saber si es mucha cantidad o poca y es que enseguida me manché entera o sea que dijimos vale, vamos a vestirnos vamos al hospital en el hospital al que vamos es que tienen ginecología son buenísimos y nos pasaron directamente sin esperar ni nada fuimos directamente a ginecología me miraron eso sí me hicieron un daño un daño con el espéculo o sea fijaos que esto no suele ser agradable para ninguna mujer en ningún momento de tu vida pero en el momento en el que estás embarazada Dios mío qué dolor era como si tuviera esa zona así e intentaran meter algo o sea qué dolor qué dolor lo siento por lo gráfico del asunto muchísimo dolor muchísimo me quemaron unos capilares que se ve que se me habían roto unos capilares me los quemaron eso sí sin informarme de lo que habían lo que estaban intentando hacer o estaban haciendo eso a mí me causa muchísima ansiedad autista y bueno pues eso me generó mucho muchos nervios volví a tener otra vez la tensión por las nubes pero bueno era normal el susto y todo me hicieron una ecografía el bebé estaba bien la placenta estaba bien todo lo que era referente al bebé estaba bien o sea que era cosa de mí y que no le afectaba al bebé o sea era cosa de se te ha roto un capilar o alguna cosa y o de un gesto porque esa zona siempre cuando estás embarazada está muy vascularizada me dijeron y claro la mínima de un no sé un gesto brusco un algo se te puede romper y es como muy llamativo entonces me dijeron que a lo mejor estaría unos días manchando casi una semana he estado manchando como marrón y así o sea bueno un poco asqueroso pero ahí está y bueno aparte de eso que ya fue bastante bastante susto no ha habido nada más los síntomas siguen iguales bueno se me ha ido por completo las náuseas se me han ido por completo no he vomitado ni una sola vez en lo que llevamos de embarazo en lo que llevamos de embarazo en la semana 20 me queda mucho aún o sea ya empiezo a ver como la luz de que va a llegar pero lo veo aún muy lejos pero en la semana 20 es cuando me hacen la ecomorfológica que es cuando sabremos el sexo del bebé nos queremos esperar a la semana 20 me va a costar la vida esperarme tanto pero bueno y luego ya pues haremos alguna eco 5D que por supuesto os contaré todo experiencia todo la revelación del sexo y todas estas cosas que yo ya os digo que estoy casi casi segura de que va a ser un niño no sé por qué pero estoy casi segura que va a ser un niño y casi todo el mundo me dice lo mismo así que bueno no lo sé aparte de eso sí que es verdad que me molesta bastante el dormir o sea el coger postura para dormir como ya tengo la barriga bastante más grandota pues me cuesta bastante coger postura estar cómoda al moverme en la cama pues me cuesta mucho no hacer fuerza con la barriga para moverme o cambiarme de postura entonces claro enseguida me duele y bueno es un poco uff aparte ayer no antes de ayer tuve un dolor de cabeza que me duró toda la tarde y toda la noche incluso por la noche que es difícil que a mí me despierte algo me desperté del dolor de cabeza o sea cosa que si no es por un dolor de muelas ya os digo que yo no me despierto con nada y fatal fatal o sea un dolor de cabeza estuve viendo que era bastante habitual en el segundo trimestre de embarazo que estamos ya o sea que digo en serio y me tienen que tocar a mí los dolores de cabeza bueno aparte de eso es que la verdad es que no tengo nada más o sea mucha hambre mucho sueño lo de siempre el tema del pecho que es que esto no afloja en ningún momento el dolor o sea es increíble pero es que duele muchísimo muchísimo o sea sobre todo la zona de la ureola y todo duele mucho mucho otra cosa que os quería comentar es que al principio de junio ya dejé la progesterona y los estrógenos o sea ya no estoy tomando nada es mi propio cuerpo el que tal pensaba que me daría un bajonazo emocional a ver me ha dado pero no creo que sea por eso o sea se me han acumulado otras muchas porquerías mentales y y de hecho este este viernes en unos días voy a mi psicóloga privada otra vez vamos a retomar porque es que con el tema de la pasta pues no se puede hacer más y se puede cuando se puede y bueno os dejaré la eco por aquí os la habré puesto ya antes mientras hablaba de eso tiene una nariz super no sé super respingona super bonita o al menos lo parece en la foto me hace mogollón de ilusión cuando ya lo vimos que encima fue una eco la de las 12 semanas fue larga que yo pensaba que no era así que no era tan larga nos dieron un montón un montón de fotos super bonitas super bonitas bueno de hecho las tengo aquí os lo puedo enseñar así es que tengo mi carpeta de embarazada y tengo aquí dentro todas las fotos que por supuesto os las voy a enseñar ya que estoy os voy a enseñar la bonita porque hay otras que son de mis hay otra foto que son de mis miomas esas no las voy a enseñar y otras pues que no se ve que no se ve bien entonces para qué a ver si la encuentro es que es un madre mía un listado gigante aquí es que aquí yo creo que es la que se ve mejor es que me parece esta bueno no sé me parece súper bonita esta ahí se ven los piecicicos no sé es que mirad la cara mirad qué nariz no sé me hace mucha gracia parece un muñeco ahí pero no sé no sé me hizo mucha bueno ahora lo doblaré madre mía me hizo mucha ilusión poder verlo estoy deseando verlo en la semana 20 pero bueno poquito a poco paso a paso y nada preciosas pues espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí os iré haciendo seguramente pues así ¿no? de varias semanas porque también si no pasa nada y todo sigue igual pues tampoco os voy a hacer un vídeo para cada semana porque en realidad no hay mucho que contar entonces bueno pues vamos haciendo así o si pasa algo pues como lo que ha pasado ahora pues sí que os hago os hago vídeo y os cuento todo pero bueno que aparte de eso súper bien aparte de pues el tema emocional y tal pero bueno bastante bien y nada preciosas pues gracias por estar por aquí os mando un besito gigante y también me contáis porfa las que estáis en beta espera que me vais escribiendo por favor ir diciéndome si os ha salido positivo que yo estoy segura que sí y de verdad pienso un montón en cada vez que me decís estoy en el día 6 de la beta espera estoy en el día 8 de la beta espera y yo ay por favor que me diga cómo cómo le ha salido qué ha pasado infórmame pues todo me lo podéis contar por aquí vamos sin ningún tipo de apuro que a mí me encanta leeros me encanta contestaros a todas y os mando un besito súper fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao